Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reías Hoy floras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas cariedad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes ante ese gran amor La vida es la ruleta, en que acostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu vela fuerte, la espalda te ha buceado Vayas de corazón No vuelvas a apostar ¿Y por qué me dejaste chiquitito? Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Maldito corazón, me alegro que ahora sufras La vida es la ruleta, en que acostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Bailas de corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar